Desde la Municipalidad de Ancú se informa a las juntas de vecinos de la comuna que este lunes 3 de diciembre comenzará la entrega de juguetes que año a año hace el municipio a los niños durante la Navidad. Los beneficiados en su mayoría son niños de los 0 a los 8 años, por lo tanto el llamado es a los dirigentes de distintos sectores de la comuna a retirar sus regalos en la Oficina de Organizaciones Comunitarias. A través de la Oficina de Organizaciones Comunitarias se realiza un trabajo ya de larga data este año ya 2018 fue un trabajo, yo diría, bastante en tiempo récord. Aquí los colegas hicieron un trabajo en tres días en donde van a llegar a más de 200 organizaciones si no es un poco más y se van a entregar más de 3.000 juguetes. Por lo tanto comprenderán que es un trabajo bastante arduo pero a la vez también bastante gratificante porque sabemos que va en beneficio de nuestros niños, de nuestras comunidades, de nuestras juntas de vecinos, de nuestros comités y nosotros estamos bien contentos porque, como les digo, el proceso fue bastante expedito, bastante mancomunado, un trabajo articulado ahí con los colegas de la Dirección de Desarrollo Comunitario y que ya podemos decir que nuestras juntas de vecinos y demás organizaciones pueden venir a retirar sus juguetes ya desde el día lunes 3 de diciembre aquí en organizaciones comunitarias, ya todo está listo y dispuesto para que nosotros comencemos las famosas giras navideñas. ¿A qué me refiero con esto? Esto nosotros lo implementamos desde que asumimos la administración de don Carlos Gómez Miranda el 2016 en donde nosotros vamos acompañados de algunos corpóreos para que la gente entienda, de algunos monitos como Mickey Mouse, Peppa, etc. y el Pascuero también que nos acompaña para poder hacer que las celebraciones sean mucho más significativas para los niños, mucho más entretenidas y más focalizadas porque es interesante que las administraciones sean cercanas y esta es una de las formas que nosotros tenemos de acercarnos a la comunidad llevando un grato momento a cada junta de vecinos, a cada sede social y tratar de que nuestros niños vean este trabajo de una manera distinta y que año a año vamos a ir mejorando. Así que la gira navideña nosotros ya la estamos agendando con mi colega, con Valesca Cárdenas para todos aquellos que todavía no vengan a agendar el día de su once ya tenemos ya hartas organizaciones que con harto tiempo ya tienen agendados sus días. Se reitera el llamado a la comunidad a aprovechar el tiempo disponible y retirar sus obsequios para darle una alegría a los más pequeñitos del hogar en una de sus fechas favoritas como lo es la Navidad.